Dame un poco más de tu veneno Que no puedo sin tu calor No voy a parar hasta sentirlo Es un grito del corazón Abrí la puerta en busca de una certeza Miré la bola de cristal Prendí la mecha me hizo un clic la cabeza La respuesta estaba adentro amor Ese misterio tan universal Que nunca podré descifrar Salió el sol, es por vos Dame un poco más de tu veneno Que no puedo sin tu calor No voy a parar hasta sentirlo Es un grito del corazón Tira los dados, salta la imaginación Y ahora tengo la carta El secreto está jugado con vos No ves, también tú la tienes El veneno y la cura sos vos El vacío se llenó de amor Ese misterio tan universal Que nunca podré descifrar Salió el sol No buscas una explicación ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh! Es tu amor, es tu amor Y amo un poco más de tu veneno Y no puedo sin tu calor No voy a parar hasta sentirlo Es un grito del corazón Y amo un poco más de tu veneno Y no puedo sin tu calor No voy a parar hasta sentir tu veneno Es un grito del corazón No voy a parar hasta sentir tu veneno No voy a parar hasta sentir tu veneno No voy a parar hasta sentir tu veneno